Yo diría que juegue muy izquierda eh Pero como quieras vos... ¡Ahí lo veo allá! ¡Mirá sub! ¿Tumbado? Cruzó, para ahí Ahí lo veo, el chabón está ahí tumbado Ahora, básicamente hay que cruzar para reírlo eh ¿Tumbado al otro? ¿Lo ha hecho de cruzar? Dos tumbados eh Ehhh Vamos a la calle A la mierda Ojo a la izquierda eh Atrás, atrás, acá Atrás ¿Aquí bastante perro? Ataca, 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 ataca dentro Abre puerta acá Ahí Ahí Vivo fuego Derecho ahora Vamos 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 el lupo poniendo mano ¡No! Esta facha está de skin, sí, está buena esta skin de Gaby Yo no la tengo esta, creo Tengo la otra, de otro color Quiero creerte eso Auto por la calle, acá abajo Para, 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 ¿qué te pasa? Sub, vamos a la montaña y le tiro el auto este con C4 ¿Qué? ¿Qué? Que boludo Va otro coche, va otro coche Chusmeamos, chusmeamos, nos sacamos, chusmeamos Te dispararon a vos, U Sí, gente Acá abajo viene uno Atacando tiro, amigo Acá, acá, acá ¿Cumpao? Miren los amigos Ay, no tengo mira ¿Quieres tiro? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Mi mierda no me deja apuntar? Atraernos 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 Tenemos que irnos aca Tenemos que irnos aca Tenemos que irnos aca ¿Qué? ¿Qué querés hacer? Nos vamos ¡Ve! Subite, subite ¡Vamos al suite! ¡Sup! ¡Le damos de abajo sino de izquierda! ¡Ah, la mierda! Es una mierda no sona, gato Vamonos, vamonos, vamonos Que lastima, boludo Me marcó la muerte, boludo ¡Vamos! ¿La montaña? Pau, bueno, traes una mirada en más, ¿no? ¿Yo? De izquierda los veo en la montaña No, la gustó No me resulte, no me resulte ¿Alguien me convida a vendas? ¿O no tiene? No tengo No, boludo, me han de cerrar Gato, tendríamos que... ¿Viste que nos agarró uno de atrás? ¿A altura? O sea, recién estábamos peleando acá, ¿no? En amarillo, ¿no? No, un poquito Sí, por ahí estábamos Acá podríamos ir, boludo Tomar acá abajo, gato Podemos gastar la vuelta por la costa Y ir por ahí abajo ¿A dónde querés tomar? Azul Por ahí De momento es jugar acá Azul Y después avanzar por ahí Pero el problema es que de amarillo Los que están acá Nos van a ver Porque están acá arriba No sé Es más, siguen piqueando, creo Estaban ahí Y si no, yo digo Ahí están, ahí son ahí Amarillo, mirá Por ahí Ah, no, están muy cerca donde están No, ya están peleando, mirá, boludo Ya que pueden morir, eh Ahí está conmigo Vamos para Azul, si querés Andá con su pey Azul, están peleando ahí arriba Sí, sí, ahí vamos Y dale No, 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 salgan No salgan, no salgan No salgan Desgraciado Si salís te caigan a tiros más fácil ¿Qué pasó? Hay gente Hay gente ¿Y ahora, perro? Entramos por acá Acá hay gente a la izquierda, arriba No, no No, no, no No salgan No salgan No salgan ¿Me das la mira? Sí, toma Por 6 creo, por 4 Sí, toma Sí, toma Sí, toma Tomo Son ahí atrás, eh Vamos a subir, vamos a subir Subimos Y peleamos Ahí nomás Están peleando contra alguien capaz Tendríamos que matarlos estos chabones Si están peleando contra alguien perro Hay un cuerpo acá Los veo, los veo, están abajo ¿Los vieron? ¿Dónde es abajo acá? Acá, al lado de las piedras estas Tiene tiro en el pecho Otro tiro en el pecho Otro más, son tres Estos tipos A ver, yo capaz tenemos que usar el auto roto Y irnos acá, boludo Nos vamos a llegar a matar de vuelta Tienes dos ruedas pinchadas ¿Dos ruedas pinchadas? Si Bueno, vamos para el frente Para lo que sea Es que otro nos queda, ¿no? No tenemos mucho que Vamos a tirar de afuera A ver, podemos esperar acá y tiro granada de cobertura Tengo cuatro Las tiro acá al frente, loco ¿Qué otro? ¿Qué otro nos queda? ¿Y aguantamos? ¿Listo? Veo gente ahí Va, va Protegemos acá Protegemos acá Tengo una granada de sol adelante El rojo dispara Nooo Baby ¿Qué no viste en la bengala? No viste en la bengala, cabezona No viste en la bengala La tiré justamente Sí, la miré pero estaban disparando y miré para allá Justo donde vos caís Pero es que yo tenía la técnica de cuando te pegás a otra piedra no te pega Pero se ve que ya no existe más No, curate, curate, curate No tengo, no tengo que curarme Toma, vení Es mentira esa técnica ¿Tienes tiró? Déjame picar, déjame piquear ¿Tiro? ¡Un tiro cada uno! ¡Un tiro cada uno! ¡Un tiro cada uno! ¡Un tiro cada uno! Me quedan dos granadas de cobertura, esta dificil esto perros Hay que seguir avanzando, no queda otro, no tengo mas gumbos yo Yo tiro el ultimo Los otros bajaron, lo viste sub, no? Estan ahi, estan ahi esos que bajaron Vado uno Tiro otro Tira humo para delante Tiene humo, rojo Guarda, guarda, guarda Ultimo humo gastado Te pique al chabon No me salves Te pide un tiro, si te puedo salvar, Bey No tengo curación, no tengo nada Te de un kit Al pido vas a gastar kit Dale, Bey, dale Arriesgamos, te doy un kit Dale De donde, me tira este De ahí Te trata a la derecha con el carro Que pesado, Bey Boteame cura Yo tenía curas Tiene curas Tiene curas ¿Estos tipos están acá? ¿Vos decís? ¿O se movieron? Hay uno acá Sí, hay gente por todos lados Ahí veo gente Está ahí el que cayó ¿Uno solo es? Creo que sí No sé qué es miqueta, Gaby No, las piedras no están adentro Tenemos que llegar a eBay Lo mataron al TDS Sí A la derecha hay uno Borda zona ¿Cuál es la derecha, Gaby? No te vas a ir, Pau Estoy cómodo, vos tenés zona Tenés uno al fin Pero ahí hay uno acá adelante Agáchate Ahí no más Ahí no más Ahí no más Queda uno solo, baby El de la piedra ¿El de tu derecha estará? Queda uno solo Tres de la piedra Juguemos tranqui ¿Qué piedra hay? Trescientas piedras Esa, esa Tiene que ir para acá el chabón Así que vení Vení acá Estamos acá en zona Tranqui Vení conmigo Vení conmigo Vení conmigo El chabón tiene que ir de frente Ahí saltó la piedra Puede ser que haya agarrado la P90 No lo sé Lo escucho Está cerquita Voy a ir por la derecha Yo estoy muy roto, baby ¿Cómo estás? Tiene que asomar ¿Estás bien? Tiene auto Ah, tiene auto Gaby lo tiene a tiro Tuyo, baby Muerto, baby Muere Si vas a prender fuego Pero qué partidita, baby Muy buen equipo De lo peor Sub Escúchame esto ¿Qué me dijo Gaby cuando la estaba reviviendo? No me revivas No me revivas Ya está, ya está Mirá Que has tenido hasta la final, querida ¿Eh? ¿No vas a bailar? Ah, no me fui ¡Sí, sí, era él! Bueno, equipo ¿Qué me tengo que ir? Segundo pollo de la noche Partida Perfecto ¡400 años! Adiós